Música Pues de nuevo a la carretera, pero ahora va a ser uno, uno de esos viajes de los que se quedan grabados en la memoria para siempre. Apuntamos las motos hacia el occidente y antes de continuar, permíteme presentarte a los compañeros con los que nos aventamos esta superaventura que ya verás. Música 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 La ruta de hoy nos llevaba al occidente y para llegar al occidente tendríamos que transitar por algunas de las ciudades más representativas del estado de Guanajuato. Y qué mejor ejemplo que Pénjamo. Mira, aquí a la derecha puedes tomar la desviación para visitar la hacienda de Corralejo, la cuna de Miguel Hidalgo y Costilla, el padre de la independencia. Unos cuantos kilómetros más adelante, la tequilera Corralejo, donde se produce ya un tequila con una oferta muy interesante que compite contra cualquier tequila mexicano. Y no es raro entonces encontrarte estos campos de agave, ya que estábamos entrando a la zona de denominación de origen, creo que así se llama, que marca zona tequilera. En esta ocasión tomamos esta carretera que va de La Piedad hacia Vistahermosa y es una carretera libre que es bastante transitada, sobre todo por trailers. La verdad es que en moto no hay tanta complicación, en carro sí es un poquito más difícil, pero la verdad es que vale la pena porque sí te ahorras más de la mitad del costo de irte por los saltos de Jalisco. Al llegar antes, más bien antes de llegar a Vistahermosa, hay que salir hacia la autopista que va de Morelia a Guadalajara y entonces Jalisco nos daba la bienvenida. Y ya que menciono Guadalajara, pues justamente Guadalajara es el punto al cual teníamos la decisión de tomar o el macrolibramiento o entrar a Guadalajara. Decidimos entrar a Guadalajara buscando y anhelando no encontrar tráfico y todo iba perfectamente bien, aquí te doy un pequeño resumen, hasta que de repente los vehículos que iban adelante empezaron a bajar la velocidad y a bajar la velocidad hasta que la velocidad prácticamente se convirtió en tema de caminar, ahí ves, 4, 3 kilómetros por hora. En este caso Google Maps me indicaba que si salía a la lateral iba a encontrar tráfico más fluido. Le hice caso y ¿qué crees? Pues que le atinó. Y también me indicaba unos cuantos metros adelante regresar a la vialidad principal ya que ésta se había despejado. Y ya con Camino Despejado puedes disfrutar de esta infraestructura cultural, no sé cómo llamarle, de monumentos para todos gustos, realistas, surrealistas. Pero mi preferido, sin duda alguna, es este puente colgante. Este puente colgante que transitarlo de día o de noche la verdad es increíble, es un espectáculo. Creo que representa un velero o algo así, no sé. Lo que sí sé es que Guadalajara es una ciudad que tiene una infraestructura vial muy interesante, pero con una esencia todavía de provincia. Alerta, falla en la Matrix, viste que adelante no había nadie, volteo a ver a mis compañeros salir de la gasolina y de repente aparece una motocicleta que me dice, sígueme. Unos cuantos metros más adelante encontraríamos un letrero que no sé si es aviso o es advertencia. El letrero decía, sal si puedes. Y es curioso, pero es la entrada a la única zona curveada que tiene la carretera que va de Guadalajara a Tepic. Una carretera con buenos trazos, buenas curvas, que te permiten disfrutar del manejo de estas maravillosas máquinas llamadas motocicletas. Una extraordinaria carretera esta de sal si puedes. Pues si el letrero de sal si puedes era un desafío, pues sí pudimos salir. Así que seguimos avanzando, pero decidimos rodearte Tepic, que te había dicho que era el lugar que habíamos destinado para descansar. Ya que los 35, 37 grados que se percibían en el ambiente, más las 2 de la tarde, el estómago ronroneando, decidimos darnos un gustito, hombre. Así que nos dirigimos hacia este emblemático lugar que fue inmortalizado ya por el grupo Maná, por su canción El Muelle de San Blas. San Blas Nayarit es un lugar que vale la pena visitar, ya que no es una playa que tiene una gran infraestructura, pero siempre tendrás este tipo de lugares donde se respira una tranquilidad, se come delicioso y te permite deleitarte con la sensación que no puedo explicar de ver el mar. Una extraña sensación difícil de veras de entender. Creo que nunca entenderás lo que siento por ti 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 Pues con el hambre acallada y el espíritu satisfecho, era momento de regresar a Tepic, el lugar que te había dicho que habíamos destinado para descansar, porque el día 2 nos esperaba para llegar al destino objetivo que nos habíamos planeado en este viaje. Pues en esta ocasión decidimos hospedarnos en el Hotel Hacienda Bugambilia, si te digo algo, error. Un hotel sucio, extremadamente ruidoso, cero recomendable. Lo único que vale la pena de ese lugar, pues es la atención de los empleados y el restaurante. Fuera de eso, muy mala experiencia. Había que cambiar el sabor de boca, así que apuntemos la moto hacia uno de los emblemáticos lugares de México, Mazatlán. Que en el papel también pintaba con una carretera aburrida, porque prácticamente es una recta, una recta que sabes que vas a enfrentarte al calor y que pues lo único que te queda es disfrutar las pocas curvas que tienen, la vegetación que pudieses encontrar. Ahora, en este momento, la sequía también ha afectado mucho al estado de Nayarit y la entrada al estado de Sinaloa también nos marcaba que la sequía lo estaba afectando. Es una carretera que no está en óptimas condiciones, pero lo que sí es, es que hay varias casetas y de costo, pues no barato. La verdad es que no es un tramo muy agradable, pero como dice mi buen amigo Ray Spín, siempre al final de un tramo difícil hay una gran recompensa. Y esta recompensa nos esperaba en Villa Unión, una población que quizás su única atracción turística, perdónenme por mi ganancia, es este lugar. Maricos de Cuchupetas, mira, era la una de la tarde y ve la cantidad de gente que hacía fila para poder entrar. Estuvimos una hora, pero valió la pena lo que comes en ese lugar y conocer al dueño toda una experiencia. Con el estómago lleno y ya sin malos sabores en la boca, decidimos tomar ahora la última parte del destino que nos llevaría hacia los confines de la sierra. Ahora, la parte importante de este viaje, no sin antes pasar por algunas poblaciones como Concordia, algunas poblaciones donde el calor empezaba a sentirse muy, muy, muy fuerte y que la sinuosidad de la carretera no nos permitiría correr mucho. Pues nuevamente nos encontrábamos en la icónica carretera 666. Que es llamada así porque tiene dentro de sus parajes al famosísimo Espinazo del Diablo, pero en realidad es la carretera número 40. La verdad es que no importa el número, lo que importa es que es un verdadero festín para andar en motocicleta, si es que las curvas como a nosotros son lo que más te atrae de recorrer estos caminos. La carretera fue cambiando, el calor poco a poco fue desapareciendo mientras más subíamos y empezamos a encontrar cambios en la vegetación y también el poder cruzarte con la carretera de Cuota, que definitivamente es mucho más rápida, pero menos divertida. Los árboles grandes indicaban que nos encontrábamos subiendo metros y metros sobre el nivel medio del mar. Y pues los paisajes no mienten, ven nada más la altura a la que estábamos y cada vez la vegetación, que en su momento al iniciar era escasa, empezaba a convertirse en abundante. Para estos momentos el calor ya no nos hacía nada y al pasar los 2.000 metros sobre el nivel medio del mar en apenas 40 minutos te indicaba el tamaño de la subida que acabábamos de tener. Lo que no termina son las curvas y pues para qué te digo hombre, mira nada más qué banquete nos dimos. La ruta 666 o la carretera 40 como la quieras llamar, es la carretera libre que va de Durango a Mazatlán o de Mazatlán a Durango y durante muchísimos años este fue el único camino que existía para unir estas dos grandes ciudades y paulatinamente fue avanzando la construcción de la carretera de Cuota que fue coronada por el Puente Baluarte, una obra de infraestructura de ingeniería mexicana que la verdad vale la pena resaltar. Aquí te dejo el enlace del viaje pasado que hicimos donde puedes ver el Puente Baluarte y te debes entender un poco más la complejidad de su construcción. Te adelanto, fue el puente más alto de Latinoamérica, pero los que recorren esa carretera la verdad es que se pierden estos paisajes. La verdad es que sí podrás ganar tiempo y podrás llegar más rápido y podrás ser la carretera más fácil, pero yo no cambiaría nada de la velocidad o de la rapidez de llegar por cambiar esta carretera que extrañamente encontrábamos tráfico y digo extrañamente porque la verdad es que siendo automovilista y pensando en querer llegar rápido, pues lo lógico es transitar por la de Cuota, la verdad es que valdría la pena pagarlo si no te gusta este tipo de carreteras, pero el tráfico era un aspecto raro. Ver motocicletas nada, porque la verdad es un deleite, pero el tráfico era un tema que me tenía intrigado. El ir rodeando esta cordillera te permite tener una vista increíble y a lo lejos puedes ver ya el destino anhelado, el famosísimo Espinazo del Diablo que nos recibía como siempre a todos los moteros como un lugar icónico y místico, el cual creo que cualquier motociclista que se jacte de serlo debería de visitar al menos una sola vez. En mi quinta visita al Espinazo del Diablo no dejé de sorprenderme nuevamente de la majestuosidad de esta formación rocosa conocida como el Espinazo del Diablo. Vale la pena la visita. Y ahora te presento estas tomas que la verdad me gustaron mucho. ¿Qué piensas? ¡Gracias! ¡Gracias! Pues era momento de inmortalizar la visita al Espinazo del Diablo. Así que con estas tomas que fueron complicadas, porque déjame decirte que a estas alturas el Espinazo ya parecía parque de diversiones, una cantidad de gente pocas vistas. Y si el Espinazo había dejado huella en mí, pues lo justo sería que yo dejara una pequeña huella allá en el letrero. Rincón Motero presente en el Espinazo del Diablo. Gracias a Sergio que me ayudó a poner ese sticker, que la verdad es que está bien alto y costó trabajo. Así que era el momento de despedirnos de esta extraordinaria formación rocosa que es un símbolo para cualquier motociclista. Y tendríamos que recorrer este camino sinuoso, pero que te permite tener vista hacia estas maravillas. ¿Qué tal este pedazo de piedra que hay que rodear para poder seguir con esta carretera? La verdad es que cuando pasas a un lado de estos colosos te hace sentir que eres pequeño. Como también los avisos en la carretera te hacen sentir que no eres invencible y que siempre debes de tener la vista y los sentidos muy alertas para poder evitar algún tema de mal sabor de boca en la carretera. Llegábamos al punto destinado que era Mexiquillo. En la ciudad Durango, así se llama, la ciudad Durango, se encuentra este parque que vale la pena visitar, que tiene una infraestructura no hotelera, pero sí una gran distribución de cabañas a las que puedes llegar para disfrutar la naturaleza. En esta ocasión, el buen Nicky Roberto hizo una reservación espectacular. Y la verdad es que todo lo malo que tuvimos en el hotel en Tepic fue exactamente lo contrario a la llegada a estas cabañas de México. Cuando Nicky nos dijo que este era uno de los mejores lugares para ver el eclipse, pensamos que era por la ubicación geográfica, no por el tipo de lugar al que llegamos. De nada más, qué hermosura de lugar que sirvió de preámbulo de descanso para después al día siguiente, en el tercer día, ser testigos de un fenómeno meteorológico que ocurre después de muchos años. Ve nada más este timelapse que pude hacer, cómo la naturaleza es maravillosa. Mira, no hay palabras, mejor te dejo que lo veas. ¡Oh! 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 Pues a razón de la una, una y media de la tarde habíamos marcado el punto de regreso a casa y este regreso a casa es el momento donde evalúas el viaje que acabas de realizar y no pude evitar preguntarme qué era mejor, haber visto el eclipse o rodar el espinazo del diablo. ¿Te digo algo? No tengo la respuesta para esas preguntas, pero lo que sí estoy seguro es que hacer las dos cosas al mismo tiempo es una experiencia que es imposible de olvidar. Empezaríamos este regreso a casa pensando que el siguiente eclipse será por el 2052, 24 años creo, 28 pero también se veía lejano aquel eclipse que ocurrió en 1991 cuando nos decían que en el 2024 iba a ser, se veía muy lejos, como lejos se ve casa, pero si vas avanzando con seguridad, con constancia y con la mente puesta en el objetivo, créemelo, es fácil que puedas llegar. Así que emprenderíamos este camino a casa disfrutando de los últimos esbozos de curvas que nos representaría esta carretera del espinazo del diablo para después entrar a una de las consecuencias que trajo este eclipse. La verdad es que no sé si sea cierto, lo único que te puedo decir es que en la vida me había tocado un aire tan fuerte como el que volteó a esta camioneta, en el cual se convirtió en un verdadero suplicio, porque en esta carretera que iba de la ciudad de Durango y luego de Durango hacia Fresnillo, encontramos unas ráfagas de viento que ya verás cómo movía la motocicleta. Checa los árboles para que veas la intensidad, llega el momento en que la moto la tienes que inclinar como si estuvieras curveando y pues ahí encuentras el equilibrio. El problema es cuando deja el aire, entonces la moto empieza a recorrer el carril de izquierda a derecha. Checa en esta toma cómo la moto se mueve varios metros y a lo mejor aquí tú no lo ves complejo, pero cuando estás arriba de la moto, créemelo, si sientes que la Virgen te habla. Pues acabaron las curvas y afortunadamente también se acabaron las ráfagas de aire, así que el nuevo desafío era recorrer la mayor cantidad de kilómetros con luz del día buscando llegar a la autopista ya de cuatro carriles que se da pasando Aguascalientes para poder circular con mayor seguridad en la noche. 808 kilómetros la tirada de este día. Con el cuerpo cansado, pero con la enorme satisfacción de haber sido testigo de uno de los mejores momentos en la astronomía de nuestro país, llegamos a casa con la memoria llena, pero de veras llena de recuerdos que no olvidaremos. Te espero en el siguiente recorrido para seguir construyendo nuevos recuerdos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!